Olmeo López declarará sobre los ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Tras tres sesiones en la Fiscalía, el abogado José Luis Moreno anunció que hay otros nombres en la matriz de colaboración. Olmeo López le entregará información a la Fiscalía General sobre una posible participación del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que no había sido mencionado hasta ahora en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo UNGRE, y gratificará respuesta sobre el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Esto lo dio a conocer su abogado, José Luis Moreno, en declaraciones de las últimas horas, como lo había anticipado el colombiano. López asistió durante los últimos tres días al ente acusador, y lo hizo también la semana pasada en extensas jornadas en las que declaró a la fiscal del caso con lujo de detalles y con documentos, chats y pruebas de georreferenciación, que ayudarían a probar los lugares en los que estuvo y las personas con las que se reunió. Hasta ahora López había señalado los nombres del ministro del Interior Luis Fernando Velasco, que ya era parte oficial de su matriz de colaboración, y los del presidente del Senado, Iván Name, de la Cámara, Andrés Calle, así como a Carlos Ramón González, a cual cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones, que salió a su cargo por orden del presidente Gustavo Pérez. El último nombre mencionado por el exdirector de la unidad había sido el del presidente de la Comisión de Acusaciones del Congreso, Guadir Manzúi. Todos los mencionados han negado cualquier tipo de participación en hechos de corrupción. El nombre que hasta ahora no se conocía era el del ministro de Hacienda, encargado del presupuesto del país, y era la destinación de los recursos que todas las entidades del gobierno ejecutan. López habló hace dos semanas de la creación de un conclave conformado supuestamente por cinco personas, entre las que estaría el ministro Velasco, el director del DNI, y ahora se presume que el ministro Bonilla, de acuerdo con su declaración. Según López, allí se tomaban las decisiones para extraer recursos de contratos de la ONGRE que terminaban en las manos de políticos. Estos recursos tenían el fin de promover en el Congreso las reformas sociales del presidente, así como contribuir a las elecciones de octubre de 2023. Las declaraciones fueron contundentes sobre NAMM, a quien dijeron haberle hecho llegar 3 mil millones de pesos a través de la ex consejera Ortiz, y sobre calle, a quien Schneider, Pinilla y López aseguran haberle entregado mil millones de pesos en su apartamento en Montería, alrededor de 15 días antes del 29 de octubre, cuando el país votaba en las elecciones locales. El hermano de Andrés Calli es Gabriel Calli, es candidato a la gobernación de Córdoba que perdió esa cadena. Su padre era candidato a la alcaldía de Montelíbano en donde éste quedó electo. De otro lado, Manzur estaba apoyando al conservador Erasmo Zuleta, que sí fue elegido y es el actual gobernador de Córdoba. López prometió además una lista con 25 nombres sobre los que declarará y entregará información en la matriz de colaboración para conseguir un principio de oportunidad. La fiscalía ya dijo que no le otorgará inmuridad total, por lo que el exdirector tendrá que negociar con su información una pena pequeña de prisión tras la imputación de delitos que no queden cobijados en el principio. Todavía falta que Pinilla declare al ente acusador, pues los esfuerzos se han concentrado en López. Este último dijo que la cifra de recursos en corrupción serían unos 380 mil millones de pesos.